¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Berenice Maldonado. Gracias por estarnos acompañando en una emisión más de su programa Bienestar, donde el día de hoy estaremos platicando acerca de un tema importante, el cáncer en la infancia y la adolescencia. Quédese con nosotros porque como siempre nos acompañan también nuestros expertos de la Casa del Bienestar, compartiéndonos algunos consejos, tips y hablándonos acerca de temas importantes. A continuación vamos a ver parte de lo que le tenemos preparado en este gran programa. Hablemos de infantes, porque los riesgos no tienen edad. ¿Ha escuchado de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia? Entérese solo con la jurista. Todo sobre alimentación con el nutriólogo de bienestar. El día de hoy, todo lo relacionado a dietas y menús para niños. Con el doc, algunos tips para identificar el cáncer infantil. Y su sección, reaccionando a TikToks. Esta vez, de educar a los niños que apoyen la discapacidad. ¡Excelente día, señora bonita! Quédese porque este programa va a estar buenísimo. Te da la bienvenida a su programa de bienestar, la Conductor Estelar de Are Maldonado. Y el día de hoy, justamente para estar hablando acerca de este tema, nos estará acompañando la doctora Yasmín Morales. Ella es la encargada de este programa de cáncer en la infancia y la adolescencia, pero quiere conocer más acerca de ella. Vamos a continuación a ver parte de su biografía. Médico cirujano y partero, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc Plantel Aguascalientes, así como maestría en la Especialidad de Geriatría y Gerontología por el Consejo Mexicano de Geriatría y Gerontología. Sin duda, una apasionada de la infancia, ya que cuenta con cursos en detección oportuna del cáncer en la infancia y adolescencia. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Yasmín Morales Calderón. Por supuesto, bueno, pues una amplia trayectoria, quien ya nos estará también contando. Doctora Yasmín, muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta tarde, pero por supuesto, bueno, pues también seguramente la gente ahí en su casa quiere conocer más acerca de usted. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿De dónde viene también la pasión por estarse dedicando a esta carrera tan significativa? Cuéntenos más acerca de usted, doctora. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy médico general, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hace más de ocho años. Tengo dos maestrías. Tengo la maestría en geriatría y gerontología, así como la maestría en administración de hospitales y servicios de salud. Ahorita actualmente me encuentro en la jurisdicción sanitaria a cargo de lo que son ocho municipios, como responsable del programa Cáncer en Infancia y Adolescencia y del programa de adolescentes. ¿De dónde viene este gusto por esta carrera? Bueno, desde siempre me apasionó la medicina. Tuve la gran oportunidad de estar trabajando en lo que antes era el régimen estatal de protección social en salud. Desgraciadamente se terminó y me invitaron a trabajar en lo que es la Secretaría de Salud, en la jurisdicción sanitaria, en el puesto que actualmente ocupo. Y siempre me han gustado los niños. Trabajé también antes en el Hospital General de Celaya. Entonces tengo muy buena comunicación con los oncólogos y con todos los médicos. Y justamente hablando también acerca de este tema, bueno, pues el tema de esta tarde es el de el cáncer en la infancia y la adolescencia. Para empezar también a adentrarnos más en cuanto a esta información, principalmente me gustaría que nos compartiera qué es el cáncer infantil. Bueno, como tal, el cáncer en la infancia, el cáncer es un desarrollo normal de las células que están desproporcionadas. Y tenemos, ya se puede desarrollar en diferentes partes del organismo. En el caso de los niños, tenemos varios tipos de cáncer. El más común es la leucemia. De ahí nos siguen lo que es los tumores sólidos, que es el sistema nervioso central, los linfomas. Pero sin lugar a duda, la leucemia es la más frecuente. ¿En qué edad es cuando se considera un cáncer infantil? Menor de 19 años. Tenemos como de 10 a 19 años, que son los adolescentes. Pero lo que es mi programa abarca de la infancia, desde que nacen hasta la adolescencia, hasta los 19 años, abarca lo que es mi programa. Es decir, que un BD prácticamente recién nacido puede presentar cáncer. Así es. Desde que nacen se pueden detectar el cáncer. ¿Qué tan comunes son estos casos, doctora? Sí, sí es común. Tenemos, por ejemplo, yo manejo lo que es una plataforma estatal, una plataforma federal que se llama CINAVE, y que está desde el 2007, desde que el Hospital General empezó a atender este tipo de cánceres. Y más o menos hemos atendido cerca de 600 niños. En estos 15 años son 600 niños, donde prácticamente la mitad son leucemias. De estos 600, tenemos una tasa de curación de cerca de 170 niños que actualmente están en curación. Y por ejemplo, hoy en día, en lo que fue 2022, el primer semestre de 2022, hablamos que teníamos aproximadamente unos 12 niños con diagnóstico de cáncer, donde desafortunadamente fallecieron dos. Y actualmente podríamos decir que de 15 años que venimos tratando a los niños en el Hospital General de Celaya, tenemos más de 180 niños curados. O sea, ya curados después de cinco años que los tenemos en vigilancia. Y dentro de su experiencia, obviamente, bueno, en el municipio serayense, pero en el estado, por ejemplo, ¿qué tan común es el cáncer en la infancia y en la adolescencia? Ocupa la primera causa de muerte. En algunos estados, podríamos decir que es la segunda causa de muerte tras los accidentes automovilísticos. Pero sí, desgraciadamente, está dentro de los primeros tres lugares. O sea, probablemente es un tema que no mucho se habla, a veces se desconoce. Ya estaremos platicando más también acerca de esto. Pero realmente sí es un tema importante, un tema que tiene que tener más conciencia también dentro de la sociedad. Así es. Por eso el cáncer es prevenible. ¿Sale? Detectarlo a tiempo nos va a cambiar la vida. Es muy fácil. Con algunos signos y síntomas que en casa podemos estar detectando a nuestros niños y ya podemos después llevarlos lo que es primer nivel a los centros de salud para que tengan una revisión con su médico y ya ellos valorarán a este pequeño y verán si requiere de irse a una unidad más especializada con oncólogos o hacerse otros estudios para llegar a un diagnóstico. ¿El proceso a seguir ya cuando se detecta es diferente el que se sigue en un bebé, en un infante, en un adolescente o en un adulto? ¿O es prácticamente el mismo? Prácticamente es el mismo. Una vez que llegan estos pequeños a las unidades de salud, a nuestras más de 80 unidades que tenemos en toda la jurisdicción sanitaria, el médico los revisa, les hace su exploración, les llega a solicitar estudios si es que lo ameritan y si es sospechoso de algún tipo de cáncer, les hacen una hoja de referencia. Es mero trámite administrativo. Realmente a un niño con un probable cáncer no se demora más de 48, 72 horas que ya lo están viendo los oncólogos. Todo esto se hace por medio de mis responsables municipales a través de su servidora y tenemos una amplia apertura con los oncólogos donde nos lo están viendo en máximo 72 horas. Una vez que llegan al Hospital General de Celaya, ahí son valorados y ya les empiezan a solicitar sus laboratorios, algún estudio de gabinete para poder realizar como tal el diagnóstico. Nosotros cuando escuchamos normalmente la palabra cáncer, seamos adultos, obviamente, bueno, no se diga un adolescente, un menor, siempre pensamos lo peor, pero en realidad es una enfermedad que como bien lo indica, se puede detectar, o sea, a tiempo puede ser detectable a tiempo y sobre todo también puede existir esta parte de prevenir que pueda pasar una situación más desagradable. Una situación que obviamente no es la que nosotros queremos, la que esperamos, por eso es bien importante hacernos nuestros chequeos generales, obviamente estar al pendiente si vemos alguna situación que por ahí no está bien y por eso me gustaría que nos compartiera en qué momento nos podemos dar cuenta que tal vez en este caso el niño, el adolescente, está pasando por alguna situación en específico donde decimos esto no es normal, vamos a acudir con un experto. Así es, pues uno como mamá siempre vemos cuando el niño está diferente, ¿no? ¿Quién más que una mamá sabe, identifica cuando su niño no está bien? Algunos de los signos o síntomas que ustedes pueden identificar en casa, pues es que tengan una fiebre mayor a 38 grados por más de 5 días, pero que esta no tenga alguna causa aparente, por ejemplo, que no tenga asociado a alguna infección viral o bacteriana, ¿sale? Este, que tengan dolor de cabeza, cefaleas fuertes, sobre todo de predominio nocturno, que pueden ir acompañadas de vómito, ¿sí? Y también, este, sobre todo en la noche o al despertarse, ¿sí? Hay bolitas, ganglios mayor de 2.5 centímetros que pueden ser movibles o no, dolorosas o no, este, que se palpan en lo que es, este, el cuello, las ingles, las axilas, alguna tumoración en cualquier parte del cuerpo, asimetrías faciales, sangrados inexplicables, por ejemplo, de ojo o que tengan moretones, petequias, que el ojo que esté más saltado, asimetrías faciales, que tengan por ahí palidez conjuntival, palidez de palmas de manos, sangrados, moretones, asimetrías, este, coge al dolor, dolores unilaterales, ¿sí? Estos son, pueden ser algunos de estos síntomas, este, pérdida de peso, pérdida de apetito en 3 meses, mayor a 3 meses, cansancios, debilidades, simplemente que el niño lo notemos diferente a como lo estamos, a como siempre sabemos que es un niño, inmediatamente hay que llevarlo a un chequeo a nuestros, a nuestras unidades de primer nivel y ahí se encargan nuestros médicos, nuestro personal de enfermería, tenemos una cédula diagnóstica, nosotros en cáncer en la infancia manejamos una célula, una cédula, perdón, de signos y síntomas para detectar el cáncer en la infancia, donde es como un checklist que le hacemos unas preguntas a la mamá y revisamos al pequeño y donde nos arrojan positivos estos ítems, son predictivos de hacer una hoja de referencia para mandarlo al especialista, ya sea a pediatría o oncología, pero no puede excederse a más de 72 horas. Bueno, pues ahí tenemos, dice, el cáncer más común en la infancia es la leucemia. Esto, bueno, ya no te lo pregunto si es mito o realidad, porque ya nos lo habías contestado al inicio de este espacio. Pues ya estamos de regreso aquí de nueva cuenta con la doctora Yasmin, quien ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Yasmin? Platícanos, por favor, para toda la gente que en estos momentos nos está viendo. En este caso, bueno, pues yo voy a ser aquí como la paciente, la modelo. Explícanos, por favor. Claro que sí, para todos aquellos mamás y papás que están en la casa, poder revisar a nuestros niños. Este es muy fácil, hay que empezar a tocar aquí en la parte del cuello. Tú muévele ahí el cabello, ¿eh? No importa. Para revisar si no tenemos alguna bolita, algún bultito, algún ganglio que esté inflamado, que pueda ser sugestivo de, bueno, de algún, de cáncer o, por ejemplo, de alguna enfermedad, ¿no? Era lo que tú decías, que hay que estar al pendiente si tenemos ahí alguna bolita, algo que sea, pues, obviamente anormal, que normalmente no esté viendo, pues, en cuanto al desarrollo del niño, que sea que ahí se esté notando, hay que estar muy al pendiente de este tema. Así es, aquí en todo el cuello. Después nos venimos a la parte axilar. Si puedes levantar tu axila. Y empezamos a tocar aquí, desde la parte del brazo, y nos venimos a todo lo que es la axila, buscando, ¿no? Estos bultitos, estos ganglios. Vemos si son movibles, si duelen al niño, ¿sí? Si gustas bajar tu brazo. Y nos podemos ir a lo que es la parte del tronco, ¿sí? A revisar en busca de tumores, de masas, ya sea en el abdomen, en la parte de los riñones, del hígado, y empezar a escultar bien a nuestros niños en busca de moretones. Los podemos retirar toda la ropita para ver si tienen moretones, si tienen petequias, alguna masa, algunas extremidades, ¿no? Pueden ser que una esté más inflamada que la otra. Y también en los genitales. Es importante mencionar que en los testículos hay que revisar a nuestros niños. Porque tenemos cáncer en nuestros niños, cáncer testicular. Entonces, ver si un testículo es más grande que otro, si duele, si tiene alguna masa, pues inmediatamente acudir a nuestros centros de salud. O sea, que estas bolitas pueden ser, como decíamos, desde el cuello. Podemos ir bajando, podemos ir viendo estas protuberancias que, como decíamos, no son normales. En dado caso de que duelan, también es importante estar al pendiente de esto para, de nueva cuenta, como lo mencionamos, ir con un experto luego, luego. Así es. No necesariamente tienen que doler. Sale, pueden o no pueden doler, pero sí es importante estar en busca de todos estos signos. Inmediatamente hay que acudir al médico para que ellos nos hagan una exploración más profunda, una historia clínica más amplia, ver todos nuestros factores que tenemos, nuestros antecedentes y que ellos nos vayan dirigiendo, ya sea que sea una enfermedad viral, bacteriana o que pueda ser algún tipo de cáncer. Este ejercicio que ahorita hicimos conmigo, ¿hay edad para hacerlo? Es decir, ahorita, como lo mencionábamos, hay cáncer, pues, desde los bebés, ¿no? Bueno, pues, ahí tenemos, dice, el cáncer más común en la infancia es la leucemia. Esto, bueno, ya no te lo pregunto si es mito o realidad, porque ya nos lo habías contestado al inicio de este espacio. Pero platícanos de nueva cuenta, ¿por qué es el más común? ¿Nuestros mitos te parece, Yasmín? Para que nos compartas también tus opiniones acerca de esto. De todos los tipos de cáncer en la infancia, el más común es la adolescencia, ocupa más de una tercera parte de todos los cánceres, y, pues, simplemente es así, es el más frecuente, y tenemos algunos signos sospechosos, sobre todo son los sangrados, las petequias, los moretones, que no sabemos por qué salen, el niño no se cayó, no fue golpeado, y, sin embargo, vemos que tienen todas estas moretones en el cuerpo o puntitos rojos. En sí, ¿qué es la leucemia? Para que lo podamos entender un poquito mejor. La leucemia, como todo el cáncer, son células que se propagan en la sangre, pero son células que van creciendo de forma acelerada, malignas, y que van atacando a todo lo que es nuestro sistema sanguíneo. Y, sobre todo, como lo mencionábamos hace unos instantes, al momento de mencionarnos la palabra cáncer, bueno, luego, luego, nos da miedo, luego, luego pensamos lo peor. También a veces existe, no sé, este mito o realidad, ya tú nos lo compartirás. ¿La leucemia también se puede curar o no? Así es, tenemos un alto índice de curación en leucemias, hasta el 70%, siempre y cuando se detecte a tiempo, en las primeras etapas del cáncer, es totalmente curable. ¿Algún otro tip, consejo, Yasmin, que nos pudieras compartir, sobre todo, como decías, bueno, ahorita hicimos un ejercicio, más o menos para que los papás vayan aprendiendo, también sabiendo qué es lo que pueden hacer desde, como decíamos, desde el recién nacido, ahí estar al pendiente, checar el cuerpo del bebé, que también, pues, a lo mejor más adelante, cuando son ya niños, adolescentes, están en este proceso, que también ellos mismos puedan irse checando para ver, para decirle a mamá o papá, pasa esto, me siento de esta manera, me encontré, tal vez, por aquí, esta zona de mi cuerpo, una bolita, esto es lo que está ocurriendo. ¿Qué otra cosa puede ser también factor para luego, luego, acudir al médico? Y, bueno, pues, qué mejor que podamos tener este consejo de un experto y que nosotros también podamos hacer algo antes de que pase, pues, algo que ya no se pueda mejorar. Claro, tenemos factores predisponentes para lo que es el cáncer, sobre todo si tenemos algún familiar cercano, ya sea mamá, papá, abuelos, con algún tipo de cáncer. ¿Puede ser hereditario? En alguna parte, en alguna proporción, sí. Como tal, para tener cáncer, la causa específica no se sabe, sí, pero sí, una gran parte, un factor es la herencia. Entonces, sí, si tenemos un familiar cercano, hay que estar más al pendiente, hay que checarnos más, hay que tratar de acudir al médico para una valoración, nosotros mismos hay que estarnos checando, ¿sí? Y de ahí, bueno, se desprenden más factores, sobre todo nos mencionan uso de medicamentos, tabaco, alcohol en el embarazo. Todo influye. Claro, todo lo que son los químicos, las radiaciones ultravioletas, todos los cancerígenos que se pueden mencionar, sí nos ayuda a predisponer a cáncer. Muy bien, vamos a seguir hablando acerca de este importante tema, el cáncer en la infancia y la adolescencia. Nos acompaña la doctora Yasmín Morales y al regresar de esta breve pausa, vamos a seguir también dándole más consejos para sobre todo que usted pueda entender y como decimos también prevenir. Vamos a la pausa y regresamos de este es Bienestar. Hipocondriaco, ¿has sentido que vives en un cuento de hadas? Ya que ves que las cosas son más pequeñas o están más lejos de lo normal, te decimos que padeces al regresar. Hipocondriaco, ¿has sentido que vives en un cuento de hadas? Ya que ves que las cosas son más pequeñas o están más lejos de lo normal, seguramente padeces el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. También conocido como micropsia, afecta la percepción visual como si vivieras en el País de las Maravillas. Mejor sal de los cuentos y chécate. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este su programa de Bienestar. Gracias también a la doctora Yasmin que nos está acompañando para hablarnos más acerca de este importante tema, el cáncer en la infancia y la adolescencia. Y yo quiero retomar este tema, sobre todo con una pregunta muy común que a veces hemos escuchado por ahí. ¿Qué tan cierto es que todos tenemos cáncer y que en algún momento despierta? Bueno, realmente no lo sabemos. Como ya lo mencionábamos, no hay una causa en sí que diga vamos a tener cáncer. Sí viene de familia, viene de herencia, pero no, no quiere decir que todos vamos a tener o que no vamos a tener. Lo que sí tenemos que hacer es cuidarnos, nuestros estilos de vida saludables, hacer ejercicio, no exponernos a las radiaciones, los medicamentos, cuando uno está embarazada, cuidar el embarazo, sobre todo al consumir alcohol, tabaco, medicamentos, las exposiciones ambientales. O sea, todos estos factores de riesgo, entre más estemos cerca de alguno de estos factores, pues sí, más carga tenemos. Y si ya tenemos la carga genética y los factores ambientales o los factores externos, pues va a aumentar el porcentaje de tener cáncer. Ok. Doctora, platíqueme un poquito, ¿cuál es el proceso cuando en el momento, ya sea en un niño, en un adolescente, en el momento en el que se detecta, cuánto es lo que dura este proceso de recuperación, qué es lo que se hace con un paciente, cuáles son todos estos medicamentos que se le proporcionan, cómo es el proceso de un paciente con cáncer? Bueno, una vez que se detecta que tienen como tal su diagnóstico, empiezan lo que son quimioterapias. Entonces, dependiendo el tipo de tumor, ya sea que sean primero quirúrgicos y después se puedan dar quimioterapias o radioterapias y puede ser los ciclos, todo va a depender de cómo la evolución del pequeño, ¿sale? Porque puede ser que empecemos con ciertos ciclos de quimioterapia, pero a lo mejor recae el niño y hay que inventar otros ciclos, o la quimioterapia no fue suficiente y entonces entramos a una radioterapia o hay tipos de cáncer que primero son quirúrgicos y nos apoyamos de quimios y de radios. Todo va a depender de la situación del menor, ¿no? Del estado de salud, de cómo esté tan avanzado el cáncer en el niño, del tipo de cáncer y en dónde esté. Entonces, va a depender hasta de la familia, del entorno, va a depender de todo la evolución de este niño, porque hay niños que no cumplen el tratamiento como son porque no los llevan, hay niños que tienen una buena red familiar y los apoyan. Y el tiempo de duración, bueno, una vez que terminan los ciclos de quimioterapias o radioterapias, se meten a un control de vigilancia estricto, donde aproximadamente son cinco años. Primero los están viendo mes con mes, después cada dos meses, después va a ser cada seis meses y después cada año hasta que cumplen cinco años. Va de cinco a ocho años, por lo regular son cinco años, y una vez que se están haciendo sus laboratorios para ver cómo están estos tipos de células, podemos decir que ya está curada. Ok, muy bien. Si le parece, a continuación vamos a ver nuestro siguiente mito para también mencionarle a la gente si es verdad o es falso. Vamos a continuación a verlo. Ahí nos dice, hay hierbas y tratamientos medicinales que curan el cáncer, cierto o falso, doctora? Bueno, como tal, hierbas, pues no, no hay. Todo es científico. Está demostrado que si el cáncer lo detectamos a tiempo, en etapas, en las primeras etapas, tiene, pues alcanza su tratamiento, ¿sale? Podemos darle su tratamiento. Hay mucha probabilidad de curarse. Claro. Pero no, con hierbas o medicinas ancestrales o cosas así, no. Lo más importante, siempre como dice, los métodos científicos, el acudir con los expertos, el llevar este proceso del cual nos habla, el cual nos platica, y bueno, que siempre estemos de la mano de un médico. Así es. Vamos a ver nuestro siguiente mito. Nos dice por ahí, ¿el cáncer es contagioso, cierto o falso? Es falso, es totalmente un mito. El cáncer no es contagioso, no es como una infección, un virus que vamos pasando y se contagia. No, para nada. No se necesita aislar a la persona, podemos convivir con ella, compartir con ella, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Al contrario, estos pequeños, estos adolescentes necesitan de nosotros, de todo nuestro amor, de toda nuestra dulzura, nuestro tiempo, porque recordemos que el pasar por esto no es nada más un tratamiento de un día, de dos, de quince días, como regularmente sabemos que duran los tratamientos en medicina. Es durante cinco años. Durante cinco años que tenemos que tener toda una red familiar, una red externa, para llevar a este niño a un máximo control. Ok, vamos a ver nuestro siguiente mito. Vamos a ponerlo ahí en pantalla. Y nos dice, ¿los niños que sobreviven al cáncer tienen una esperanza de vida corta? No es un mito. Los niños que sobreviven al cáncer tienen una sobrevida igual, igual que nosotros, igual que toda la gente que no ha tenido cáncer. Todo va a depender de sus cuidados, ¿sale? De los estilos de vida, de su alimentación, de ejercicio, de que estemos regularmente con el médico. Todo va a depender, pero de ninguna forma quiere decir que ya tuvo cáncer, fue curado y su sobrevida va a ser menor. No. O sea, que puede ver un paciente que a lo mejor de niño, de bebé, hasta como lo decimos, le haya dado cáncer y pueda tener una vida normal, sana, pueda vivir hasta a veces mucho más de los que no nos hemos enfermado, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema con esa situación. No hay ningún problema. De hecho, tenemos niños en lo que es el Hospital General de Celaya, donde se están atendiendo, donde empiezan su tratamiento desde adolescentes o desde niños. Y como ya hablamos de la vigilancia de todos estos años que se les da a ellos, ya cuando son curados que vayan a tocar su campanita donde les dicen que ya están curados, van con sus hijos o están casados. Entonces, es muy padre ver toda esta evolución con ellos y que pueden hacer su vida igual, como todos, y con una sobrevida igual que nosotros. ¿Qué recomendaciones se les da, como dice, cuando a lo mejor ya pasan todo este proceso, tocan esta campanita que dicen ya estamos libres? ¿Qué recomendaciones de todas maneras se les da para que sigan teniendo una vida saludable? Y bueno, pues que después de que enfrentaron esta difícil enfermedad, puedan continuar con su vida cotidiana, pero siempre y cuando también lleven una vida pues sana, saludable, lo hemos dicho en otros programas, siempre es importante que atendamos todos los factores integrales de nuestro desarrollo humano. Así es, pues seguirse checando, seguirse revisando, ellos ya saben algún signo, algún síntoma que tengan y volver a acudir con el médico. No dejarlo pasar, acudir de inmediato. No dejarlo inmediatamente para que les hagan los estudios correspondientes, una vida saludable, ejercicio. Y pues ahora bien, si ya tienen hijos, hay que estar al pendiente. Con ellos sí hay que estar más al pendiente porque recordemos que la carga genética es importante para poder tener cáncer. Entonces hay que estar sobre los niños ahora. Muy bien, perfecto. Doctora, vamos a ir a ver a una de nuestras expertas en la Casa del Bienestar. Vamos a continuación a compartirle también este importante tema que nos tiene para usted. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a reaccionar a TikToks con el tema de hijos que apoyen la discapacidad. Un gran tema. Vamos al primer TikTok. Este TikTok ya me ha tocado verlo en algún momento. Y qué importante, ahí vemos el número 50, este pequeño que ya lo entendió todo en la vida. El poder empatizar con su compañero, el poder acompañarlo a poner una canasta y la alegría y la sinergia que se vuelve dentro del ambiente. El trabajo se muestra ahí en el número 50, en donde se le ha enseñado equidad y en donde los padres han hecho un excelente trabajo y un excelente ser humano. Pues la realidad es que tener un hijo con discapacidad sí va a desgaste emocional, desgaste físico, porque en los padres, en este caso en esta mujer, en esta madre de familia que no cuenta con más apoyo por lo que leíamos. Sin embargo, ella decía una sacudida y todo para adelante, que todo siga por su pequeña, que aquí vemos que es una niña. El desgaste emocional y físico sí es una realidad en los padres que tienen hijos con discapacidad. Entonces, seamos más humanos y pues esta chica nos sensibiliza a la realidad que no vemos cuando solo los vemos caminando por la calle como madre e hija. Bueno, aquí vemos dos pequeños compartiendo. Pues aquí vemos el amor no tiene equidad, ¿no? El amor es esto, un lenguaje que se expresa con estos pequeños detalles hacia esta chiquita. Y pues qué saludable ver y qué sano ver dos pequeños compartiendo, porque recordemos que, bueno, la mayor discapacidad está en la mente cuando no comprendemos. Bueno, por el momento es todo. Agradezco la atención y que sigan estando en bienestar. Pues ahí estuvimos viendo a nuestra experta también con este importante tema. Y algo que sobre todo veíamos en esta cápsula, muy importante, doctora, el hecho de no discriminar a ningún paciente, sea obviamente, bueno, pues un bebé, un niño, un joven, un adulto. Siempre importante tener esta inclusión también con ellos, que creo que yo creo que también ustedes promueven esta parte. No, ya decíamos, no es contagioso, podemos convivir con las personas, pero más allá de ellos, que tengamos esta empatía, doctora. Así es, un niño con cáncer, pues para nada hay que discriminarlo, al contrario. Y la enfermedad no quiere decir que no puedan hacer las cosas. También son niños que pueden ir a la escuela, que pueden salir a los parques, que pueden salir a disfrutar. Y por ningún motivo tenemos que discriminarlos. Recordemos que están pasando por algo muy duro en su vida, algo muy doloroso, niños que estuvieron internados muchos meses en los hospitales, donde fueron transfundidos muchas veces. Un niño que tiene cáncer los transfunden muchas, muchas veces. Entonces hay que ir a donar también. Y para nada hay que discriminarlos. Al contrario, hay que siempre abrazarlos, apapacharlos. Y recordemos que es igual que nosotros. Y tener esta calidad de vida también importante para ellos, que sobre todo, como decimos, pues podamos estar siendo más empáticos con cada uno de ellos. Y me imagino que también dentro de este programa que ustedes llevan a cabo, en el cual usted está también ahí al frente, en el de el cáncer, en la infancia y la adolescencia, yo creo que es importante esta parte donde también nos tenemos que poner en los zapatos de los padres de familia. ¿Qué consejo les pueden dar también a ellos? Tal vez probablemente para que acudan con algún experto psicólogo, también para saber cómo atenderlos, cómo tratarlos en casa, qué es lo que pueden tener sobre todo en estas facilidades de llevar una vida sana, saludable, pero también a nivel de desarrollo humano, integral. Entonces también que ellos tomen esta formación tal vez para que sepan qué es lo que está pasando con su hijo en casa, para que sepan también qué es lo que pueden hacer, más allá de ayudarlo con todos estos métodos, pues como decimos, científicos, pero también humanos. Así es. Dentro del hospital no nada más les damos, se les brinda el tratamiento oncológico. Es todo un equipo. Hablamos de nutrición, hablamos de psicólogos, hablamos de cuidados paliativos en caso de que requieran, de que requieran los niños. Hablamos de trabajo social, de enfermería y los médicos. Es un trabajo multidisciplinario donde están todos y todos los niños que tienen cáncer, que están en nuestros hospitales, todos sin lugar a duda pasan con psicología, tanto él como la mamá. De hecho, terminando la consulta de oncología, se pasan a nutrición y después se pasan a psicología siempre, porque va todo de la mano. Y justamente, doctora, me gustaría que nos compartiera de qué manera ustedes con este programa están trabajando, sobre todo en la concientización de este cáncer infantil, para como decíamos, bueno, pues tener más conocimiento acerca de qué es, cómo se trata, cómo podemos también prevenirlo. Claro, una de nuestras metas fundamentales es la difusión, sale, concientizar a toda la gente a que podemos prevenir el cáncer, y podemos detectarlo a tiempo para curar a estos niños. Entonces, sí tenemos en septiembre, es nuestro mes dorado, todo el mes de septiembre hacemos campañas, todo el año, todo el año estamos haciendo campañas y difusión, pero sobre todo en el mes de septiembre, que es el mes dorado, todo el mes en la jurisdicción sanitaria, en nuestros ocho municipios estamos difundiendo y haciendo nuestras redes sociales de la jurisdicción. Hacemos actividades con nuestros niños, nuestros adolescentes, vamos a las diferentes escuelas a trabajar con ellos para que se revisen también ellos solos. Y ahorita en febrero tenemos lo que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, el 15 de febrero lo conmemoramos y estamos con nuestros niños en el Hospital General. Perfecto, muy bien, pues también para que, como decíamos en otros casos, en otros temas, que las escuelas se acerquen también con ustedes, que tengan la oportunidad para llevar estos temas a las escuelas, a las aulas y que estén bien informados, no solamente pares de familia, sino también los niños, porque ya es importante que, como decíamos, desde que ellos puedan tener esta conciencia de decir, mamá, papá, me pasa esto, tengo esto, ¿por qué? Vamos al doctor inmediatamente y ahí es cuando ya se pueden acercar con un experto. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa, quédese con nosotros, está aquí la doctora Yasmín resolviendo todas estas dudas que nosotros tenemos, que también usted como padre de familia puede estar teniendo respecto a este tema del cáncer en la infancia y la adolescencia. Volvemos con mucha más información, usted no se vaya. Mito o realidad, el cáncer infantil no se cura, te lo decimos al regresar. Mito o realidad, el cáncer infantil no se cura, falso, el cáncer infantil se puede curar en el 80% de los casos, y para algunos tipos como el linfoma de Hodgkin y el tumor de Wilms, estas cifras llegan al 90%, recuerda que un diagnóstico temprano es muy importante. Continuamos. Le agradezco que continúe con nosotros en este su programa Bienestar, vamos a seguir platicando acerca del cáncer en la infancia y la adolescencia, y vamos a retomar un poquito también este tema, doctora, por ejemplo, cuando ya existe esta duda principalmente de que decimos, nos pasa algo con nuestro niño, con nuestro adolescente, vamos a revisión, se le da este diagnóstico, ¿qué proceso es el que hay que seguir?, ¿cuáles son los documentos que los padres de familia tienen que llevar?, ¿cuál es también el proceso que se sigue?, como mencionaba, bueno, se pasa también con el nutriólogo, se pasa con el psicólogo, ¿cómo va este proceso ya cuando hay un diagnóstico completo? Claro, pues primero acudí a nuestras más de 80 unidades que tenemos dentro de la jurisdicción sanitaria, hay que acudir al primer nivel de atención, al que esté más cercano de nuestro domicilio, llevar al niño, si ya tenemos la sospecha o si ya vimos que tiene alguna bolita o algún sangrado inexplicable, dolor de cabeza, fiebre, alguno de estos síntomas o signos, pues mencionarle al médico, a la enfermera, para que nos lo revisen más profundamente y ya de ahí ellos ven, si se pasa a segundo nivel, que atención con un especialista, ya sea pediatra o médico oncólogo, y los documentos que hay que llevar, pues son sus hojas de no derechohabiencia, la CUR, este comprobante de alguna de domicilio o la credencial del padre o de la madre, y pues nada más, no necesitan nada, no se les va a cobrar, y de ahí nos encargamos en la unidad de darle todo lo que es una atención integral a este menor, a este adolescente, y de ahí vemos, después de que se pasa al hospital general, en caso de que sea un diagnóstico como cáncer, ahí mismo en la unidad se encargan de darle todo lo que es el manejo integral, con nutrición, con psicología, en caso de que no, en el centro de salud, en el primer nivel, el médico le hace todo lo que es su expediente, su exploración, y de ahí los canalizan a nutrición, a psicología, lo que quiero decir aquí es que tanto primer nivel como segundo nivel contamos con todos los departamentos, con todos los servicios para que nuestros niños, nuestros adolescentes tengan un manejo integral, que es lo que nos marca nuestra norma. Ok, algo muy importante sobre todo que ahorita mencionaba, es completamente gratis, es decir, pues no se cobra ni un peso para todas las personas que nos están viendo también y que dicen, es que esta es una enfermedad carísima, ¿qué es lo que hago?, ¿a dónde acudo?, ¿dónde voy?, ¿cómo le hago? Esto es muy importante que sobre todo sepamos que es completamente gratis. Así es, es totalmente gratis, nada más hay que llevar nuestra documentación, nuestros formatos, nuestras hojas de no derecho a biencia, ya sea lista o al IMSS, y acudir a lo que es Secretaría de Salud, ya una vez llegando a lo que es el hospital, en caso de que requieran alguna quimioterapia o radioterapia, es totalmente gratuito. Contamos con todos los medicamentos, afortunadamente en el estado de Guanajuato no hemos tenido falta ni desabasto de ningún medicamento, todos los niños han recibido su tratamiento de manera oportuna, entonces, pues es de la forma en que estamos trabajando. Ok, muy bien, ¿qué pasa doctora?, a lo mejor también los padres de familia en casa que nos están viendo tienen esta duda, como lo mencionaba hace unos instantes, cuando tenemos estos antecedentes familiares de que tal vez el abuelito, la abuelita, los tíos han fallecido de cáncer, han también en su momento tenido cáncer, pues en diferentes partes, ¿no?, ¿qué es lo que ocurre tal vez como padre de familia que quieran tomar esta prevención de decir, también pueden acudir con ustedes y decir, a ver doctora, pasa este tema, tengo esto en casa, nos ha ocurrido estas situaciones, tengo miedo que probablemente mi hijo pueda desarrollarlo, ¿se puede también hacer esto? Por supuesto que sí, sería lo más ideal en todas las familias para estar atentos, para que a lo mejor el médico ya más específicamente le diga, ya sabes que hay que vigilarla en esta zona, hay que vigilarla más en estos signos, pero sería lo ideal y claro que se pueden acercar para orientarlos, para darles esta información y estar más cerca de los servicios de salud. Recordemos que el primer nivel es preventivo. Perfecto, y doctora, sobre todo también como hablábamos acerca de este programa, importantísimo mencionar que son expertos de primer nivel, es decir, también aquí, lo mencionaba ahorita, no se ha tenido ningún desabasto ni en el municipio ni en el estado de Guanajuato, y que realmente las familias que nos están viendo, que sepan que realmente estas unidades médicas son de primer nivel. Así es, contamos con todos los medicamentos, la infraestructura necesaria, nuestros hospitales, actualmente en el estado contamos con tres unidades, en León tenemos dos y en Celaya contamos con el Hospital General de Celaya, donde están acreditados nuestros servicios para los tratamientos oncológicos en los niños. Entonces, contamos con todos los tratamientos, con las quimioterapias, las radioterapias, todo lo que ocupen los niños, se cuentan con los especialistas necesarios, actualmente tenemos tres oncólogos en el hospital, se cuenta con un equipo de cirujanos pediatras, pediatras, de médicos pediatras, de psicólogos, de nutrición, entonces, sin lugar a dudas, tenemos todo para atender a estos niños. A mí me gustaría preguntarle, doctora, sobre todo, como bien lo dice, este tema de la prevención es bien importante para tener casos de éxito, pero ¿qué es lo más gratificante de trabajar con niños, con adolescentes, de verlos ya en el momento como en el que nos contaba, que tocan esta campanita y dicen, ya, el cáncer está lejos de mí, está fuera de mí? Yo creo que lo más gratificante es verlos, ¿sí? Ver cómo saben lo que tienen, saben la enfermedad que tienen y a pesar de eso siempre te reciben con una sonrisa. Yo creo que son los niños más felices, te contagian de esa felicidad y es muy emotivo, ¿sí? Cada que me toca ir al hospital es muy emotivo convivir con los niños y que te impregnen de esta felicidad. Y bueno, cuando tocan esa campanita, después de estar unos largos años en vigilancia, bueno, a todos hasta se nos llegan por ahí nuestras lágrimas, ¿verdad? Pero es de felicidad, de ver cómo día con día están luchando y salen adelante. Pero recuerden que todo es prevenible, o sea, detectarlo a tiempo nos salva vidas. Entonces recordar que hasta el 70% de los casos son curables. ¿Nos puede compartir alguna experiencia, algo por ahí que recuerde de algún caso en específico que nos pudiera comentar que se le haya quedado muy grabado, tal vez como dice, con este positivismo que muchas veces, a veces, los niños son como, como bien lo comentaba, los que más dicen, no mamá, sí puedo y voy a salir adelante. Y obviamente, bueno, pues como pares de familia, nosotros pues estamos con el Jesús en la boca, ¿no? Pero los niños son los que nos impregnan de esa emoción, de esas ganas de salir adelante, de que ellos son los que le echan ganas realmente, ¿cuál es el que se le haya quedado? Alguno me imagino que ha visto muchísimos casos de éxito, pero alguno que nos pudiera compartir. Yo creo que uno que no se me va a olvidar, una paciente que después de este largo periodo de estar en tratamiento, la dan como de alta, ¿no? Curable. Y acudió con su niña, con su niña y con su esposo y pues qué mayor felicidad, ¿no? Que poder estar con su familia y que pueden hacer su vida como de forma normal. Entonces, ese, sin lugar a dudas, fue demasiado emotivo y es la forma en que nos da más ganas de trabajar, salir adelante y que vean los demás pacientes que sí se puede, que sí se puede. Cumple también la familia un rol importante, ahorita lo comentaba, no solamente, obviamente, pues la mamá, el papá, los hermanitos, a lo mejor en este caso, pero también los abuelitos, los tíos, este entorno familiar realmente hasta los amigos, ¿no? El que, como decíamos, de ser más empáticos con la persona que en ese momento está pasando por este difícil proceso, sea un niño, sea un adolescente, pero cumplen un rol importante todos los integrantes de la familia o todas las personas con las que compartimos diariamente, en este caso los pacientes. Así es, tener una red familiar es primordial, es primordial porque se vienen muchas altas y bajas, hay que estar días, hay veces que meses en los hospitales, pero sí, la red familiar es fundamental en estos niños para sacarlos adelante y sobre todo porque les piden muchas donaciones, que hay que cuidar a los niños en esta estancia hospitalaria que tienen, hay que, tienen que tener una buena relación social y familiar. Muy bien, doctora, pues vamos a seguir hablando acerca de este tema, estamos prácticamente ya en la recta final de este su programa Bienestar, pero vamos a continuación con otro de nuestros expertos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Urbina, soy nutriólogo y en esta ocasión vamos a hablar de algunos consejos para personas que, pues lamentablemente, padecen cáncer. La alimentación aquí, pues es muy importante, sobre todo el consumo de proteína, podemos ayudarnos de ciertos tipos de alimentos. Sabemos que las personas que padecen cáncer, pues van a tener una disminución del apetito. Esto, pues, por las radioterapias o quimioterapias que están recibiendo, es lo que ocasiona, pues, a lo mejor que haya vómitos o que haya una disminución del apetito y de igual manera un sabor un poco metálico en la boca, ¿no? Para empezar, un consejo muy sencillo sería cambiar cucharas y tenedores, por ejemplo, por una cuchara o tenedor de plástico, esto va a disminuir un poco la sensación de sabor metálico. Podemos también estimular un poco la lengua con un cepillo, sin pasta ni nada, y pasar un cepillo por la lengua. Esto estimulará un poquito las papilas gustativas para que los alimentos le sepan mejor. Ahora, ¿qué tipo de alimentos podemos estar consumiendo? Pues, en esta etapa, lamentablemente, hay una pérdida de peso y una pérdida de masa muscular. Entonces, el consumo de proteína deberá ser, pues, el adecuado. Muchos pacientes, por ejemplo, toleran muy bien algunos líquidos o gelatinas. Entonces, podemos utilizar una gelatina rica en proteína. En lugar de que sea una gelatina de agua, podemos utilizar una gelatina con leche, una leche que puede estar enriquecida con proteína. Y aparte, en la preparación, utilizar un poquito de suero de leche para que todavía la cantidad de proteína que está teniendo, pues, esta gelatina, a este postre, pues, tenga una muy buena cantidad de energía y promueva el consumo de este macronutriente. Otro tipo, pues, pueden ser batidos también de proteína, en las que se incluya, por ejemplo, la leche, alguna fruta. Pueden ser también algunos frutos rojos, que son muy, muy ricos en ciertos fitonutrientes. Como suplementos, aparte del suero de leche, podemos estar utilizando también una creatina. Esta creatina ayudará a también una mayor retención de la masa muscular que ya tenemos, incluso un aumento, y un aumento también en la fuerza de estas personas. Por mi parte, sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Como lo decíamos, doctor, es importante tanto el tema de la nutrición, tanto el tema como, obviamente, de la psicología, para llevar, pues, un desarrollo integral, tanto de la persona que en este momento está pasando por esta situación de algún tipo de cáncer, como también para los pares de familia. Es todo un proceso que lleva la atención de los expertos, como bien lo mencionaba, que también podemos encontrar ahí con ustedes. Pero ya casi para despedirnos, doctora, cuéntenos, platíquenos, por favor, dónde se encuentran, cómo pueden también las personas ubicarlos, sobre todo en redes sociales, también para que estén al pendiente. Si tienen, como decíamos, algunos de estas charlas, de estas pláticas que también pueden otorgar en las escuelas, en cuanto a este tema educativo, platíquenos, por favor, todo lo referente a esto. Claro que sí. Dentro de la jurisdicción sanitaria manejamos lo que son ocho municipios, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Villagran, Juventino Rosas, Tarimoro, Comunfor, Cortazar y Celaya. Dentro de todos estos municipios tenemos unidades de salud, más de 80 unidades de primer nivel, y simplemente hay que acercarse a la que les quede más cerca. Nos encontramos en páginas, en Facebook, en Instagram, en TikTok, nos pueden seguir, estamos dando por ahí, informando, difundiendo sobre estos signos y síntomas de toda nuestra cartera que tenemos en la jurisdicción y acercarse con nosotros. ¿Hay algún horario en específico? Pues no, ningún horario en específico, en las redes sociales a la hora que quieran, ahí estamos. También se encuentran ahí nuestros teléfonos, en caso de que tengan ya alguna duda más específica o que quieran contactar a alguien más en específico, ahí estamos, y no nada más acercarse a las unidades que tengan más cercanas y los atendemos. Y por supuesto también, como decíamos, bueno, pues para informes, ¿verdad? Ya lo comentábamos hace unos instantes, no necesariamente a veces si tenemos ya alguna persona con alguna cuestión en la que decimos, queremos ver qué pasa si se diagnostica esta enfermedad o no, pero si tenemos alguna duda, alguna cuestión que traigamos nosotros también, donde decimos, necesitamos la ayuda de un experto, queremos acercarnos para que nos oriente, también se puede hacer de esta manera. Así es, acercarse a las redes sociales, continuamente ahí los están apoyando y ahí los estamos orientando. Muy bien, perfecto. Pues para despedirnos, como ya es costumbre, vamos a ver la frase del día. La mejor receta para superar cualquier enfermedad es una píldora de optimismo al día acompañada de una gran sonrisa. Doctora Yasmín Morales Calderón. Ahí está esta bella frase. ¿Qué significa para usted estas palabras? Pues que hay que tener siempre felicidad, que hay que estar sonriente, ya sea ante una noticia buena o mala, hay que sacar todo lo mejor de nosotros y ver a estos niños con cáncer. Uno pensaría que pobrecitos, que les va mal, pero son los más felices. Hay que vivir la vida como ellos, lo hacen día con día y con felicidad. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Yo le agradezco mucho. Gracias también por compartirnos estas opiniones, estas palabras, y sobre todo despedirnos con esta emotiva frase, que como ya lo decíamos, acérquese con los expertos, pero sobre todo que sepa que el cáncer sí se puede prevenir y por supuesto le podemos ganar la batalla. Mi nombre es Berenice Maldonado, como siempre un gusto y un placer, nos vemos en una emisión más de Bienestar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.